Las directoras, que llevan más de un año de directoras y tienen 40 clientes, 40 consultoras, ¿qué estás haciendo? Y no sacas directoras, entonces, ¿qué tienes en la cabeza? Te estás agarrando así de algo, para nada más no soltarte. Pero fíjate, si tú tienes 20 clientas, ¿qué les ha pasado? Que a algunas clientas les compran más de 550. Sí. ¿Qué no son? Perdón, pero vuelven a ser estúpidas. Dicen, algo si fulara me compra 300, ella vale por 6. ¿Quieres dar? No. Tú tienes que tener 100 de 550. Se acabó. ¿Estás dispuesta? Sí. ¿Quieres hacerlo? Sí. Como consultora, y lo vamos a hacer las directoras, y lo vamos a hacer. ¿Sí? Yo he llegado a tener 150 clientes, es padrísimo. Porque ya ni siquiera salgo a vender, nada más es por... De resolución. Y en cada reorden das bueno y más servicio. Y por ejemplo, yo estoy promoviendo mucho estas vacancias, las aguas de colonia, esto, nada más esto es lo que muestro. Te digo, mira, estas son nuestras fragancias más vendidas. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te dejo? Está muy cara. Bueno, tengo estas. Y sabes qué? Si te llevas los 400, puedes comprar este en 115. ¿Qué te parece? Si tú compras de nada de mil pesos, yo te la regalo. Y si es de contado, a ver qué más te regalo. O sea, tienes que trabajar para que... Y dime, mira, cuando dices de contado, te tienes que volver una mujer experta en qué puedo dar si voy a cobrar de contado. ¿Qué puedo regalar? ¿Qué puedo regalar? Un desmaquillante. El desmaquillante. El orden de allá. Si tú eres de orden de allá, ahí va a estar. Ahora, cuando yo estoy en orden de allá, todo se me hace difícil. Bueno, entonces, antes de hablar de contado, conviértete en una consultora que estés en el orden de allá. Por eso hoy premia a Lulú. Lulú fue una consultora con un perfil de orden... ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace este? ¿Cuál a cuánto dejaste? La verdad. ¿Al principio? ¿El principio de el pericimiento? ¿Es un principio? ¿Real?